La mayoría la hacemos nosotros, y no solo eso, sino que podemos producirle y vacunarle a la mayor parte de los niños que ellos no logran vacunar en su propio país. Además se lo hemos brindado, sinceramente se lo hemos brindado, lo podemos hacer. El comandante en jefe en un momento determinado dijo que podríamos atender 5.000 estadounidenses anualmente de forma gratuita. Simplemente tienen que mandarlos. La oferta fue hecha, nunca fue tomada en cuenta. Entonces, en ese sentido te digo que es muy importante continuamente ese gardeo con los jóvenes, estando explicándoles, enseñándoles, mostrándoles. Pero lo más importante es lo que te decía antes, tenerlos en cuenta. Cuando los jóvenes se sienten partícipes del proceso en que están viviendo, no hay problema. Porque entonces ellos aportan, ellos critican, se les escucha, se les da explicaciones. No hay problema en ese sentido. Si no lo tenemos en cuenta, la cosa sí se pone fea. ¿Un colíbe? Yo quería saber si la decisión, o sea, que tu padre haya sido médico, influyó en tu visión de ser doctora. Y si el proyecto que tienen ahora en relación a curar la visión, las cataratas, tiene que ver con abrirle los ojos a la gente. Está bueno eso. Bueno, en primer lugar, de niña, muy chiquita, puede que haya influido mi papá en ese sentido. Porque imagínate tú, si tú tienes a tu padre como tu dios, tu guía, tu ídolo, es lógico que influya en tu vida, ¿no? Pero con el tiempo yo pienso que la decisión ya fue más mía. Porque como la medicina es un derecho en Cuba, es una cosa normal prestar ese servicio al pueblo. A mí me pareció que siendo médico yo podía estar más cerca de mi gente. Y sí tengo un compromiso con el pueblo cubano, y es que he recibido mucho cariño desde que nací, sin haberme hecho nada para ganármelo. Entonces, de alguna manera, tú tienes que devolver lo que has recibido. Y me parece que no me equivoqué, porque primero me gusta lo que hago. Y segundo, de verdad que me he sentido muy útil, tanto dentro de mi país como fuera del mismo. Creo que es hermoso ser médico, cuando tú eres capaz de servir a otro ser humano. Ahora, las cataratas, ¿cómo surge la operación Os Milagro? Resulta que nosotros comenzamos a hacer operación, si, una campaña de alfabetización, que le llamamos Yo Si Puedo. Porque es un método bastante novedoso que se crea en Cuba. Se creó sobre todo para Haití, se creó en creol y en francés, para enseñarle a los haitianos a leer y a escribir. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que eso se podía seguir aplicando y en otras partes del mundo. Claro, surge el ALBA, que es la alternativa bolivariana para nuestra América, que comenzamos Venezuela y Cuba. Empieza la alfabetización en Venezuela. Después viene Evo, que toma el poder en Bolivia y comienza también ese proyecto en Bolivia. Y así se fue desarrollando, a pesar de que hay algunos, muchos países de América Latina que todavía no son del ALBA. Nosotros somos Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia y una pequeña islita del Caribe. A pesar de que el resto no lo es, son pueblos de nuestro continente. Y de alguna manera, todos esos pueblos han sido muy solidarios con Cuba siempre. Desde el triunfo a la revolución y antes. Han sido muy solidarios. Entonces pensamos, bueno, lo que podemos hacer es tratar de llevar este proyecto a través de la solidaridad a los distintos pueblos, si los quieren, si los necesitan. Así empezó. Hay un concepto martiano que dice que para que un pueblo sea realmente libre, tiene que ser un pueblo culto. Porque si tú no eres culto, te manipulan, te engañan, te utilizan. Porque ese era el objetivo, llevar educación a nuestros pueblos para que realmente tengan la libertad de elección. Para que realmente puedan decir, quiero esto o no. Cuando estábamos en esta campaña, nos dimos cuenta que había personas que no se acercaban o que les daba mucha pena. Y empezamos a investigar qué es lo que estaba pasando. Y la mayoría tenían cataratas o trigio. Son dos patologías que pueden provocar ceguera. Pero esa ceguera es prevenible porque eso se resuelve con una sencilla operación. Así que comenzó esta nueva operación. Que era devolverle la visión a estas personas de manera tal que ellas pudieran también elegir si querían aprender a leer o escribir. El problema es que uno de los primeros pacientes que se operan, cuando abre los ojos y ve, dice que es un milagro. De ahí el nombre de operación milagro. Bueno, todo esto va desarrollándose. Pero llegó un momento en que nos dimos cuenta que en América Latina y también en África y en Asia, esta patología es bastante frecuente. Es decir, la catarata y el trigio. Y dijimos, bueno, podemos ayudar a las personas a resolverlo a través de pequeños hospitalitos que Cuba lleva con sus profesionales y gratuitamente operamos a la población. Ahora, ¿qué pasa con Argentina? Que el colegio médico no los prohibió. De ninguna manera permitió que nosotros trabajáramos en territorio nacional como médicos. Así que, bueno, llevamos los primeros pacientes a través de la solidaridad para Cuba. Pero te podrás imaginar lo caro que eso es. No solamente sería ya una operación gratuita, sino un viaje enorme que cuesta realmente mucho dinero. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, cuando debo tomar el poder, dijimos, ahí podemos tener la solución. Vamos a hacer dos hospitales en las fronteras con Argentina, de manera que los argentinos puedan pasar tranquilamente para allá. Porque además, uno de los problemas más grandes que tenían era el pasaporte. Como son personas muy humildes, a veces no tienen ni los papeles ni los documentos para poderse hacer el pasaporte. Eso era ya más difícil todavía de resolver. Con Bolivia no había problema porque podían pasar la frontera sin ningún tipo de limitación. Bien. Ahí hicimos los hospitales, ahí comenzamos a operar. Hasta el momento hay 48.000 argentinos operados. Ahora, ¿tú viste el tamaño de tu país? Es realmente enorme. Cuando teníamos diagnosticados a estos pacientes al sur, traernos en ómnibus y cruzar la frontera es muy, muy difícil para ellos. ¿Por qué? No solamente porque es costoso el viaje también, sino porque el postoperatorio, cuando ya regresa operados, puede ser muy delicado. Entonces, un bache, una cosa de esas, puede provocarle cualquier tipo de lesión, de problema después de operado. Entonces dijimos, bueno, tiene que haber otra solución a esto. Y ya aparece la idea de poder hacer una pequeña clínica de estorma lógica, pero solo para cataratas y para dirigios, en el centro del país aproximadamente, cogimos Córdoba. Ahí había una cooperativa que había recuperado su clínica, ya era recuperada por los trabajadores, y ellos nos permitieron estar allí. Entonces, bueno, y comenzó esta clínica que se llamó Dr. Ernesto Guevara, y que ha operado hasta el momento 4.800 pacientes, más o menos, ya en territorio nacional argentino. Con médicos argentinos, solo una asesora cubana, una doctora, una especialista cubana, que viene y les va mostrando cómo se hace, y por supuesto ella dirige todo el proceso de operación. También se trabajó ya con los compañeros del ELAM, los compañeros egresados de la Escuela de Medicina Latinoamericana en Cuba, y con eso hemos ido avanzando poco a poco ahora. Ya queremos hacerlo más grandecito en el hospital, y eso es lo que vamos a hablar esta tarde. Aleida, la última pregunta de mi parte sigue con los colegas. Se ha acusado a Cuba de exportar la revolución por el medio de la lucha armada y afines, y Cuba ha respondido exportando médicos, soluciones de salud, de educación. Es también una manera de exportar la revolución. A ver, la revolución no se puede exportar, desgraciadamente no se puede exportar, porque depende de las condiciones internas de cada pueblo, de la cultura, del nivel de disposición que tengan. En este país, por ejemplo, depende de la unidad, muy importante, es una palabra que a ustedes les da, urticaria. Esas son cosas que no podemos exportar, que son propias de cada pueblo. Ahora, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Les mostramos que se puede vivir de otra manera. Les enseñamos eso. La decisión de si quieren adoptarlo o no, ya es libremente de ustedes. Lo único que nosotros hacemos es tratar de ayudarlos a que tengan un mayor nivel cultural a través del Yo Si Puedo. Un poco también tratamos de influir en que, por favor, respeten a las culturas autóctonas. Tratamos por todos los medios de hacer conciencia en el cuidado de la naturaleza, porque para nosotros es muy importante, por ejemplo, que la Amazonía se mantenga. Es el pulmón prácticamente el único que queda en el planeta. Es decir, esas cosas sí tratamos de hacer que ustedes nos ayuden, en ese sentido, a conservar mejor el planeta y la vida de los seres humanos. Ahora, ya la decisión de hacer un cambio profundo o no, depende de los pueblos. Depende de la fuerza y la voluntad que ustedes tengan. Nosotros solo les decimos que sí, que sí es posible vivir de otra manera, porque nosotros lo hacemos. Hola, Aida Antonio Martínez Noronio, de Radio AM 1140, del Conurbano de la provincia de Buenos Aires. Hace casi 60 años que me esfuerzo por parecerme a tu padre, porque nosotros nos criamos en esa consigna, seamos como el Che. Volviendo un poco a la pregunta que te hicieron antes, ¿por qué hay razón los profesionales médicos en la Argentina no les permiten a ustedes, en este caso, hacerlo con más amplitud esta tarea que están haciendo? No son los profesionales todos, ni mucho menos, son los colegios médicos, que es otra cosa. Los colegios médicos son, digamos, como que la crema innata de la aristocracia de la medicina, lo que dirige o trata de dirigir, digamos, las normas de la medicina en un país. En este caso, en Argentina, los colegios médicos son muy conservadores, muy conservadores. Y siempre tienen el temor de que nosotros le quitemos clientes, y es algo que no acaban de entender, que nosotros no tenemos clientes, porque nosotros no le exigimos pago a nadie. Nosotros lo único que tenemos es pacientes. Y la mayoría de nuestros pacientes no pueden ser clientes de ellos, porque no tienen dinero para pagarles. Así que no le robamos nada a nadie. Ahora sí está claro. En este mismo hospital, Ernesto Guevara, por ejemplo, si estamos operando gratuitamente, y lo estamos haciendo bien, con resultados excelentes, excelentes, la gente se puede empezar a preguntar, bueno, ¿y por qué yo voy a pagar tanto? Si ahí me lo pueden hacer gratuito. Bueno, ya eso es un problema que tendremos que enfrentar. Porque además no le podemos decir que no. No podemos diferenciar a un ser humano de que tenga o no tenga dinero. Pero nosotros tratamos de que entiendan que este hospital es hecho sobre todo por las personas más humildes que no pueden pagarse la operación. Pero no nos podemos negar el servicio. No lo podemos hacer. Por principio no lo podemos hacer. Esto ha pasado mucho en Venezuela, precisamente. Comandante Chávez comenzó con el proyecto Yo Si Puedo. El proyecto Yo Si Puedo era médico en los barrios. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros diagnosticamos, por ejemplo, un apendicitis, algo tan sencillo como eso, y los mandábamos al hospital, nos los dejaban morir porque estaban diagnosticados por médicos cubanos. Cuando el presidente Chávez se dio cuenta de esta situación, comenzó a crear Barrio Adentro 2. Barrio Adentro 2 fue hacer pequeños centros médicos en los cuales los médicos cubanos pudieran resolver estos problemas sin tener que depender de la asistencia de los médicos venezolanos en este caso. Así comienzan a hacerse estos CDI que le llaman Centro de Salud. Pero llegaron a tener un nivel de primer mundo. Sobre todo los de rehabilitación. Son muy buenos. ¿Y qué pasó? Los mismos venezolanos que iban a las clínicas privadas, que iban a la medicina privada, comenzaron a pensar, bueno, a ver, están ahí esos centros de salud, están en los barrios nuestros, están para nosotros, y además gratuitos porque voy a ir a pagar dinero a otro lado. Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí es posible que le estemos quitando clientes a ellos porque, imagínate, nosotros no podemos negar el servicio. Es su derecho ser atendido y nosotros tenemos el deber de atenderlo. Así que si viene a nosotros, no le preguntamos cuánto dinero usted tiene en el bolsillo ni en el banco. Nosotros decimos que usted tiene. ¿En qué puedo servirle? Y lo hacemos. Entonces, bueno, ahí el Colegio Médico venezolano está rabiando contra nosotros. Fíjate que en los últimos shows de estos que han hecho ellos, la derecha en Venezuela, la han tomado de alleno con los médicos nuestros. han tratado de prenderle candela a los centros estos de profesionales cubanos. Yo estuve, por ejemplo, ahora el 8 de marzo con ellos allá y hablé con mis médicos en Caracas y resulta que me contaron en un hospitalito esto. El 82% eran mujeres, porque el 70% de los médicos cubanos somos mujeres. Entonces, en ese lugar, el 80% de las mujeres los dirigen una mujer. Y ella me dijo, mira, doctora, yo tuve miedo. Pues yo vi que empezaron a ponerme sillas rotas, palos y no sé cuántas porquerías más alrededor de donde estábamos nosotros. Es decir, no nos dejaron salir y le iban a prender candela, doctora. Yo realmente estuve miedo. Llamó, por suerte llama a Cuba en ese momento, habla con los padres, le está contando la situación. Y la hija de 15 años toma el teléfono cuando la siente, que estaba llorando ella. Y le dice, mamá, ante esa gente ni una lágrima, mamá. Ni una lágrima. Una muchachita de 15 años es su hija. Y ella, bueno, ya me dijo ella, ahí se acabó el miedo, doctora, se acabó el miedo. Pero la reacción popular no se hizo esperar, por suerte, y el pueblo acudió al centro y lo limpió. Lo vació de toda esa basura que habían puesto y no hubo problema. Pero hasta esos límites están llegando en Venezuela en este instante. Entonces, fíjate cómo son los colegios médicos, porque el problema para ellos es perder dinero. Nada más que eso. Ese es su dolor de cabeza. Ellos no tienen otro. ¿Y por qué arriesgar a su población y a sus doctores y poniéndolos en esa posición si parte del país no los quiere? Porque la mayor parte sí nos quiere. Y donde el pueblo dice la última palabra, nosotros estamos. Somos pueblo también. Y no vamos a dejar de ninguna manera a un pueblo hermano sin ayuda mientras ellos la necesiten y nos los pidan. Ahí vamos a estar. Y hemos estado en pleno Haití, plena guerra. Se fueron todos los médicos, excepto los médicos cubanos, que nos quedamos ahí. Y atendimos a todo el mundo. No le preguntamos de qué bando eres ni de qué... No. El que está herido se atendió. Sin importar nada. Esa es nuestra función como médico. ¿Y hay algún proyecto para acercarse a África, por ejemplo? Ya tenemos médicos en África hace rato. Yo estuve dos años en África trabajando. Pero, digo, ¿hacía alguna otra cosa más aparte de... Digo, por las necesidades que tiene África? No. Nosotros tenemos varios proyectos. Es decir, medicina, médicos, que es lo que ellos piden. Educación, que es lo que ellos piden. Deporte, que lo que ellos piden es eso. Y cuando nos piden ayuda, por ejemplo, en ingeniería, computación, pues se la damos. Pero depende de lo que los países pidan. Cuba nunca puede dar las cosas porque quiera darlas. Sino porque es un Estado decida que lo necesita. Y nosotros tenemos la posibilidad de ayudarnos. Lo hacemos con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Puedo preguntar una cosita? Claro. Mi nombre es Alejandro Lucero. Soy FEMERI Achuelo, que es una radio comunitaria del Barrio de la Boca. Que es una herramienta de la Organización Social y Política de los Pibes. Y que además participamos como cooperativa de un movimiento que se está dando en la Argentina en los últimos tiempos. Se llama la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Que abarca un tercio de la población en condiciones de poder trabajar en la Argentina, pero que no está en el mercado laboral formal. En algunos casos se lo menciona como informales, pero nosotros estamos tratando de organizarnos. Son casi 5 millones de trabajadores. Y estamos participando a la vez en una mesa de salud dentro de esa unión de trabajadores, intentando formar alguna especie de atención en salud, obra social o algo parecido, pero a la vez dentro de un marco de economía popular. Con lo cual, estamos en pleno debate y siempre nos cuesta poder orientarnos respecto de cómo generar una salud para los compañeros que no tenga que ver con una mercancía, que es lo que domina el mercado, domina en realidad la situación de la salud de la Argentina. ¿Tendría alguna posibilidad de orientarnos, alguna idea que se le ocurra cómo poder avanzar en una salud comunitaria dada la estatura de lo que usted representa? No, no de lo que yo represento, sino de lo que hacemos nosotros en Cuba. Yo les recomiendo que se acerquen a los médicos graduados de la ELAM, en primera instancia, porque son médicos que se formaron en Cuba y que conocen el sistema de salud cubano. Bueno, aquí, por ejemplo, a las afueras de Buenos Aires está trabajando TATU. TATU es un proyecto social muy interesante, en la cual se han unido varios estudiantes de la ELAM y ya se van uniendo también de la UBA. Y estos médicos van un día a la semana a los barrios más pobres y dan consultas gratuitas. Pero además como equipo multidisciplinario porque está el médico, está el estomatólogo, está el psicólogo, está el trabajador social. Es decir, se van uniendo y van ayudando a toda esa comunidad a buscar soluciones a sus problemas. Lo primero, por supuesto, es la salud, pero ya se ha ido extendiendo a otras problemáticas que ellos tienen. Estuve ahora con TATU también en uno de sus barrios y de verdad es muy importante ese trabajo que están haciendo. Yo te recomiendo que toques a esta organización, que es de ustedes también, porque es de Argentina, y a los muchachos nuestros graduados de la ELAM. Con ellos te puedes dar información y además les puedes pedir ayuda porque estoy segura que desde el punto de vista de voluntad les va a sobrar para poder ayudar. Lo están haciendo. Muchas gracias. Ahora una cosa de la pregunta que tú hiciste que es interesante. Cuando yo contestaba la pregunta que él me hacía, ¿no te diste cuenta lo que dije que hubo una reacción popular? Ellos fueron los que quitaron todas las ramas del policlínico. Es decir, que el pueblo defendió lo que es suyo. Por eso no nos vamos. ¿Entiendes? Una pregunta. Soy Ari Hirayama, periodista de Japón, de Asahi Shimbun, periodista latonesa. Me gustaría saber su opinión de haber visitado Argentina justamente 10 años de Operación Milagro. Yo vengo trabajando en Argentina con la solidaridad, sobre todo hace ya algún tiempo. Después te puedo contar la primera vez que vine a este país. y fui invitada por un programa de televisión. Pero bueno, después de eso, he venido trabajando con los grupos de solidaridad. Pero, ¿qué pasa? La Fundación Un Mundo Mejor es Posible se desprende también de esa solidaridad. Y durante años, los compañeros que trabajan hoy en esa fundación son parte, fueron parte importante y siguen siendo parte importante del movimiento de solidaridad con Cuba. Por tanto, nos conocíamos y el año pasado ellos me llamaron para venir a ver el hospital que se estaba haciendo, bueno, que ya estaba funcionando en Córdoba, pero también para crear la primera brigada doctora Ernesto Che Guevara. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchos jóvenes egresados del ELAM, cuando llegan a este país, que es inmenso, se dispersan, se van de un lado a otro, no tienen contacto entre ellos. ¿Y qué queríamos? Hacer, aunque sea un día, en que ellos pudieran contactarse nuevamente y también intercambiar sus propias experiencias, sus propias desilusiones, sus propios éxitos, es decir, que pudieran compartir sus experiencias. Eso fue lo que logramos hacer el año pasado y a partir de ello, ellos decidieron mantener la brigada Che Guevara e ir haciendo actividades de este tipo con un grupo. Por eso te digo que están dispuestos, la mayoría de ellos están trabajando en hospitales públicos. Y entonces, bueno, se contactan y hacen operaciones como esta. Este año fue ya la cuarta brigada, fíjate, de un año a otro han hecho ya cuatro brigadas Che Guevara. Yo vine otra vez a la cuarta porque, bueno, venía también, ya se había decidido que fuera en Jujuy. un poco homenajear a las Juanitas, que es una organización social muy interesante. Si tienes tiempo, llégate a Jujuy para conocerlas. Porque ellas son calladitas, no son como otras organizaciones que hacen espabiento de lo que hacen o dejan de hacer. No. Ellas trabajan mucho con el género, con los problemas de violencia, con la dignidad del niño. Y han sido calladitas, pero como hormiguitas, muy trabajadoras. Y cuando la solidaridad con Cuba les llevó este proyecto del Yo Si Puedo y Operación Milagro, las únicas en Jujuy que dijeron sí fueron las Juanitas. Entonces comenzamos a trabajar con ellas y de verdad que ha sido fantástico el trabajo de estas mujeres y de compañeros, porque también allá hay hombres. Son Juanitos también. Entonces ellos nos ayudaron a llevar a los primeros pacientes a Bolivia. Todo ese trabajo. Por eso es que este año se decidió que la brigada fuera a Jujuy un poco para conmemorar, pero a la misma vez honrar a las personas que comenzaron calladitas, calladitas, esta labor. Y tuvimos, o yo tuve el privilegio de conocer a muchas de ellas, de poder estar un momento con ellas, compartir estas actividades y nos fuimos después a Humahuaca, que es una ciudad eminentemente indígena, de población autóctona, muy pequeña, pero con mucha historia, muy fuerte la historia que tienen de defensa de su tierra, defensa de la dignidad de su pueblo. y ahí fue que se hizo esta labor, este día de labor. Y fíjate que tres médicas oftalmólogas vieron 812 pacientes. Se dice fácil, pero es casi un récord Guinness, porque eso es un trabajo tremendo. Pero se nos unió gente lindísima, porque tuvieron muchachos de La Plata, jóvenes educados en este país, en la Universidad de La Plata, que son optómetras, es decir, son los que miden la visión. Y se portaron, mira, había uno que tenía ya las rodillas impercudidas, porque se arrastraba de un lado a otro, porque como no tenían el mecanismo que ellos tienen más sofisticado, tenían que ir allí, cambiar la imagen, venir aquí, donde está el paciente, señalarle. Algunos no sabían leer y escribir, entonces tenían que decir las paticas para acá, las paticas para allá, ¿no? Ese tipo de cosas. Trabajaron, ellos también vieron muchos, muchos, muchos pacientes y diagnosticaron 280 pacientes que si no tienen los lentes que necesitan, no pueden leer y escribir, no pueden ver prácticamente. Se quedaron muy impresionados con eso los muchachos, porque claro, ellos viven en La Plata, entonces un poco se distancian de otras realidades que tiene este gran país, ¿no? Y cuando las contactan se sensibilizan ante ellas y reaccionan. Y eso es una de las cosas mejores también de la brigada, que muestra realidades diferentes y hace que las personas comiencen a pensar que hay muchas cosas todavía que hacer y que pueden hacer. Y eso ha sido lo más bonito de esta brigada. Hoy vamos a ver algunas imágenes que vamos a ver bien. y... y... y...